Pensando en las recepciones secundarias y universitarias, y también en acontecimientos sociales más que importantes, con ese motivo se presenta la colección de fiesta de Sol y Luna. Con la presencia de Verónica Breguens, que modela cada una de las creaciones que Sol y Luna pone a consideración de la teleaudiencia del programa, arranca la presentación de esta semana con este diseño corto de dos piezas confeccionado en un mix de texturas que incluyen una linda seda importada que amalgama blancos y negros para la falda acampanada de rayas horizontales. El crop top es de encaje con spandex con cierre en la espalda. En una de las manos luce un original guante de cristal de roca y en los pies estiletos croco. En la segunda vista nuestra modelo desfila otro diseño corto, strapless en textura de encaje guipiur en tonalidad verde aqua. La falda, cortada en campana, se armó sobre doble capa de microtool en delicado contratono. La faja de raso se distingue con la aplicación de piedras aurora boreal que se repiten en los aros. En los pies, sandalias de taco aguja con tiras. En imágenes, otro diseño strapless a media pierna muy elegante que combina texturas en perfecto efecto visual. Es un modelo de corte imperio que se enmarca con la aplicación de encaje negro en el talle y el ruedo. La gargantilla bien vintage es de piedras aurora boreal y perlas. Se lucen en las manos mitones de encaje y puños de piel. En los pies, sandalias de plataformas con tiras. En la vista final, un espléndido vestido largo de satén con spandex en estricto negro con elegante cola. Un diseño que conjuga atrevidas transparencias con aplicaciones de encaje guipiur con cristales en ramilletes de flores rojas. Completan esta pasada aros de piedras aurora boreal y estiletos de gamusa de tacos cuadrados. Un especial agradecimiento para el staff del Centro Integral de Belleza María Aide por el peinado y maquillaje. Detrás de cámara Lourdes, Norona y Evaluna Davis bajo la supervisión de Estela Maidana. Las formas de pago incluyen 20% de descuento de contado efectivo y 12 cuotas con ahora 12. Hasta la próxima semana.